Intro Van a pelear? Si no Sigue vivo el del carro Sigue vivo el del carro ¿Lo volvete? Sigue A la derecha Hijo de su bala, lo teniendo a tiro wey pero 40 segundos Robert Pérate, espérate Bueno ¿Huyo ya? Digo y estaba reviviendo a su amigo Tengo uno tocado acá Son dos Otra zona Ahí viene fuera de zona uno Ahí dos, dos 85 Ahí va ¿Mueve? ¿Noqueado? El otro gato no son de este Acaba de dar su lomo pero Acaba de dar su lomo pero Le di en el lomo Aquí está, aquí está Muerto Buena perro Hay gente aquí ¿Dónde? Vamos aquí donde estoy yo Voy, 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 voy Por atrás, voy por atrás de él Me maté pero no sé dónde está el amigo Ahí está Aquí en frente mío Viene, viene Atrás del árbol Se está inyectando Se está inyectando ¿Dónde andas? Ya no sé Altura Hay gente ahí, gente ahí ¿Dónde ahí? En la casa, en la casa ¿Cuál casa güey? La casa de dos pisos donde te había dicho Ok Aquí hubo uno Pero están los dos ahí Aquí abajo en esta Sí, 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 aquí Buena granada de fuego Buena Se quemó Noqueaste al otro Ah, es incierto Lo remate Lo remate Uno El otro va a andar por la parte de atrás Porque se estaba moviendo hacia allá güey No, pues aquí lo vamos a agarrar Acuéstate y ahorita aquí lo agarramos Ya que salga Ahí anda abajo, ahí anda abajo Buena, buena Nos vamos finos Oh, es con los de arriba ahora ¿Si lo alcanzas al Uterro? Poquito Al de abajo sí Pero que puede traer ¿Dónde, Ramón? Aquí abajo de mí ¿Dónde, Ramón? ¿Dónde, Ramón? Verda Apa dató? ¿Bueno? ¿Está peleando contra otro vato, eh? Sí Vuelta, me vuelto, mi por favor Estamos contra esos vatos Ah la madre me valió ver Por la derecha Tiene uno por la derecha Y otro por la izquierda Acabé al moverme Y son ellos Nada más Inter Si, si, si Ese está ahí la pinche matapuerco O sea Tu rucha con el de la derecha ¿Cuál es el de la derecha? Pues es que hay uno a la derecha El que me mató a mí Allá en esa piedra ¿Allá? No, 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 a la izquierda Allá en esa piedra por ahí No, 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 no No, 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 no este es por la derecha hay una piedra ahí ya están en zona ellos ese es de la derecha por manco vete a la piedra 40 balas los vatos no tienen granada porque ya te lo hubieran tirado ya se y estoy en zona yo pues el también no el no si no he traído de vida nada nada apenas que te lute yo ni granada traigo ay no me están dando los nervios está entrando el nervio están dando los nervios está temblando la pezuña ahí va el vato para allá si quieres que lo empiece a levantar Ramón y ahí te lo chingas tú lo hubiera esperado que lo quisieran levantar te mueves al árbol y ahí te lo chingas tú Ramón el vato trae la de si ay te va a quemar la zona pon el arma la otra al vato lo va a quemar antes que a ti no cargaba el arma buenísima carnal ¿cuántos te llevaste? ¿como 8? 9 9 9 5 14 no chingas 7 9 8 10 12 13 13 13 16 15 ¡Suscríbete al canal!